El aeródromo de los helicópteros Durante mi niñez y mi crecimiento tuve mi primer contacto con los helicópteros que llegaban en un aeródromo frente al lugar donde yo vivo quería acercarme a ellos y ahora me encuentro aquí Yo como abajón llegué acá con grandes esfuerzos gracias a sus apoyos, a ustedes ahora puedo ser miembro de la Fuerza Aérea del Perú En la Fuerza Aérea del Perú destacamos por honor, lealtad y sacrificio es por eso que me encuentro aquí Voy a destacar, voy a poner todo de mi parte voy a luchar hasta conseguir lo que le prometí voy a ser triunfador